Májame, májame Dame un segundo y me meto Representa al ghetto Cerro, producción, el vagabundo y su amuleto Está completo, no falta nada, no falta nada Un poque, poesía, rock y un instrumental Rat como un antibiótico Es la cura a mis estados más crónicos Simbólicos dentro de mi pecho Es la sangre en mis venas que me deja satisfecho He hecho cosas hermosas Cosas y más cosas que se cuentan como prosas He hecho cosas peligrosas Cosas y más cosas que me llevan una fosa Estamos bien, estamos mal Estamos bien Pero bien, bien mal La historia comienza ahora que piensas Donde quedaron las varias ofensas Memorias inmensas y escuelas intensas Estoy dispuesto para autodefensa No pierdo control de esta misión Siempre consciente que el rap es mi don Motivación en la canción Porque se lucha por la población Porque se lucha por la población 90 y qué 90 y qué Juntos seguiremos Juntos venceremos Pobla en el cuadro en la calle nos veremos Juntos seguiremos Juntos venceremos Pobla en el cuadro en la calle nos veremos Estamos bien Estamos mal Estamos bien Pero bien, bien mal Estamos bien Estamos mal Estamos mal Estamos bien Estamos bien Bien, bien mal Y lo voy a caer Eso fue un Eso sé que Eso no es nada Wow, wow, wow Wow, wow, wow Wow, wow, wow Wow, wow, wow Wow, wow, wow